Buenas noches, queridos amigos. Como siempre, estoy con ustedes desde la Argentina. Soy Alicia, la guapa. Casi ni me reconocían, ¿verdad? Porque miren la guapera con que vine ahora. Estoy superándome. Y bueno. Perdonen la sonrisa. Queridos amigos, gracias por apoyar a Alicia, la guapa. Yo sé que ustedes quieren mucho a Alicia, la psíquica, pero hoy le tocó a Alicia, la guapa. El turno. Vine desde la Argentina. Como ven, vengo muy elegante, hermosa, con este cabello, que entonces me está molestando los pinches dientes. Estoy aquí para hacerle unas predicciones a una artista mexicana. Muy conocida, che. Es una piba. Que le gusta estar a veces mucho tiempo en la sombra. Ustedes me entienden. Ya van a saber de quién hablo. Bueno, para ser exacta, voy a hablar de Gloria Trevi. Voy a hacerle unas predicciones y una pequeñísima lectura de cartas. Lo que pasa es que en este momento, esta piba está en el ojo del huracán. Yo quiero poner mi granito de arena para meterle más por el huracán. Ustedes saben. Tengo visitas, así que si me ven que me río es porque tengo acá la gente visitándome. Todos quieren conocer a esta bella mujer, Alicia la Guapa. Pero voy a comenzar con las predicciones para Gloria Trevi. Como ustedes ya saben, voy a darles un pequeño resumen. Bien, esta mujer está siendo investigada por la agencia de la delincuencia organizada. Como a ella le encanta ese mundo, ¿verdad? El Lampa. Resulta que ella está ahorita metida en cosas ilegales, en cosas feas, ilícitas. Pero el que le ayuda en todo esto es el marido. ¿Y cómo se llama? Se llama Armando Gómez. Así se llama el hombre. Y bueno, está casada con ella porque se juntaron los dos igualitos. Es que a ella le gustan esos delincuentes. Ustedes ya saben que estuvo con el viejo este despansurrado que se parece en la figura acá a mí. Sergio Andrade, otro delincuente en una fichita, ¿verdad? Bueno, a ella le gustan ese tipo de pibes. Y no era para menos si se casó con otro igual que el que dejó. Pues resulta que ella la están investigando e incluso tiene una orden de arresto en México. Porque según anda otra vez haciendo de la suya con la delincuencia organizada. Ando en el mismo business. Como dice un dicho muy conocido, que gallina que come huevo. Ni quemándole el pico. ¿Ah? No quiero alargarles mucho la historia porque voy ya a comenzar con sus predicciones. Espero que les gusten y que vean el video y que apoyen a Alicia la guapa, que está re guapa. Voy ya a comenzar y estos mendigos pelos que se me meten en la jeta. Ponete seria, piba. Y vos dejá de dar vueltas porque me ponés distraída, che. Pará la sillita, no le des así. Vos tranquila que hoy puedo interrumpir lo que estoy haciendo. Es parte del show. Estas pinches cartas de muebles. Me sale lo mexicana. Aunque no lo soy, pero me sale. A ver. Aquí tenemos cinco cartas. Seis y siete. Es una predicción para Gloria Trevi. Mira, nena. Vos siempre vas a hacer la gallina come huevo de siempre. Eso no se te va a quitar nunca. Aquí me dicen las cartas que te diga. Que tu karma es más macho que me han dado a ser. Porque acordate, che, lo que hiciste allá en Brasil. Acordate lo que hiciste con tu pibita, con tu nena. No te importó donde la dejaste esa arrumbada, allá en Brasil. Ese es un karma que tenés que pagar. Y muy caro. Y como te dije al principio, a vos te gustan los delincuentes. Porque vos sos una delincuente, igual que todos ellos. Si no, no te hubieses metido con ese tipo. Con ese tal Armando Gómez. Aquí me dicen las cartas que hay un 60% de que volvás a estar en cana. O sea, presa bajo la sombra. Y te digo otra cosita. Te lo mereces. Porque sos una mala mujer. No te importa pasar sobre de quien sea. Con tal de tener fama. E incluso, acordate, che, allá en Brasil. Sí, cuando hacías esos rituales satánicos. Porque estabas en el ojo del huracán. Por delincuente. ¿Eh? Tenías un montón de niñas que las habías enrolado con el panzudo de tu marido. Eso es muy malo. Y como ya te habían descubierto, no querías ir a la cárcel. Hiciste un ritual muy gacho, muy feo. No hay que ser. A ti, yo pienso. Digo a vos. Debe haberte dolido parir a tu hija. Yo me imagino. Pero, ¿qué hiciste con ella? Vos sabés muy bien lo que hiciste con ella. Esas lagrimitas de cocodrilo que derramás ante las cámaras allá en México. Vos sabés que es pura actuación. Vos lloras hasta porque huele una mosca. Porque sos muy buena actriz. Pero, pues allá toda la gente que te lo cree. Pero vos sabés que no es cierto que estás llorando de corazón. Vos dejaste a esa niña porque la ofreciste para algo muy feo. Porque querías tener fama de nuevo. Y no querías ir a la cárcel. De la cárcel no te escapaste. Pero de la fama, ahí sí la agarraste. Porque hiciste un pacto muy negro para tener esa fama que ahora tienes. Pero es una fama que se te va a venir desde allá hasta el suelo. Y yo te estoy prediciendo tus predicciones. Es que el karma existe, che. Y vos tenés mucho karma que pagar. Sos una persona que no tenés escrúpulos. Eso todo el mundo que te conoce ya lo debe de saber. Muy cantora y muy esto y muy aquello. Pero sos mala. Sos una mala persona. Sos una ficha delincuente, malévola, diabólica. Que no te importa pisotear a tu propia sangre por tener fama y fortuna. Pero se te va a acabar. Y también estás siendo demandada en Texas. Porque has cometido muchas violaciones a las leyes de los salarios mínimos. Y a los empleados extranjeros. Los has explotado. Sos una explotadora. Te gusta aprovecharte de la pobre gente que trabaja para que vos seas una gran famosa. Pero la gente que está trabajando detrás de vos es la que sufre. Porque vos sos muy mala. Desprecias a todo el mundo. Muy sonrisa. ¡Eh! Haces cuando te ríes porque te ríes muy feo. Cuando decís alguna cosa. ¡Ay, es que yo soy gay! ¡Eh! Pareces una cabra berriando. ¡Ja, ja, ja, ja! Es la verdad lo que te estoy diciendo, che. Cuídate. Porque ese karma lo debes y lo vas a pagar. Y vos que me estás mirando por allí. ¡Ja, ja, 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 ja! Es que tengo acá una visita que me está mirando y me hace reír. No es una sonrisa de... ¡Miramos! Hasta la gata me está mirando. Es que como nunca había visto con la peluca. Dice... ¡Mira cómo se me quedó ahí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Maggie! ¡Soy yo! Soy tu tía Alicia la Guapa. No te asustés. Bueno, mi querida Gloria Trevi. Por ahora estas son tus predicciones. Y cuídate porque vas a volver a la prisión. Hay un 60% de probabilidades. A menos que hagas otro pacto. Pero yo creo que ya no puedes agarrar otro de tus hijos. Porque ya están grandecitos. A menos que vayas a parir otro. Y ese sí se los ofrezcas también a los demonios que te ayudan. ¿Que no? Bueno. Lo que te digo es que no eches en saco roto lo que te digo. Deja de ser tan diabólica. Metete en el camino correcto. Y ya no explotes a la pobre gente trabajadora. Retirate del delincuente de tu marido. Porque por ese desgraciado vas a ir al bote. ¿O no? Vos sabés que es un delincuente. Y vos también tenés lo tuyo. Ya lo sabés. Bueno. Te deparo mucho, 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 mucha desgracia en tu vida. Porque ya lo debes. Tienes un karma enorme y lo vas a pagar. Por ahora es todo lo que te voy a decir para ti. Pero también tengo otras predicciones. Para un personaje muy conocido. Queridos amigos por ustedes. ¿A que no se imaginan de quién estoy hablando? Nada menos y nada más que de... ¡Alicia la psíquica! ¡Ay, primo, te tocó, ya viste! Allá está la prima. Me está mirando. Mira, mira, mira cómo me mira. Ahí está la hija también. ¡Alicia la psíquica! Te voy a hacer una predicción. Te voy a leer las cartas. Nunca te las han leído, pero yo te las voy a leer. Y aquí vamos. Aquí está la primer carta. ¡Oh! Vas a tener un romance. No sé cuándo, pero lo vas a tener. Ahí me saliste. Mira. Dice que como por el año 2018 vas a casarte. Ojalá. Yo quiero ir a bailar a tu boda. Y el pinche pelito. Esta peluca ya la voy a botar. A ver. ¡Ay! También dice que te dejaron esperando. ¿Qué te dejaron esperando el día de hoy? Dos, cuatro, seis, siete. Aquí está. Mira nomás. Mira nomás. Mira nomás. Me dice aquí que te dejaron esperando el queso. Vas a comer pura madre queso. Una amiga tuya del público. Te iba a traer quesito de México. Pero no lo pudo hacer. Se le perdió el queso. Valiste madre con el queso. Saludos Margarita que no le trajiste el queso a la Alicia la Psíquica. Porque te lo quitaron. Lo perdiste. Mira Alicia la... Alicia la Psíquica te voy a dar una predicción. Tener cuidado con el público. Porque te van a volver a hackear la cuenta. No aceptes a cualquiera. Porque todo el mundo quiere ver por dónde te metes. Ya sabes qué. La maldad. No seas mal pensada che. Así como te hackearon la cuenta una vez. Te la van a volver a hackear. Porque vos estás aceptando a toda clase de gente. Vos nena ¿qué querés? ¿Qué te puedo... No sé qué pedirte. Ah. Ah. Vení para acá. Vení. Mira. Vos nena. Llévate este papel y ponelo allá porque me estoy equivocando. Ella es mi asistente. Bueno. Este mensaje y parodia y predicción es para Alicia la Psíquica. Hace poquito que le hackearon la cuenta de Face. Y le robaron muchos contactos. Y entre el público tiene un pirata que dice que es espiritista y que lee las... Y que lee las cartas y les manda invitación a sus contactos de ella para llevárselos. Mira, che, vos. Y sabes a quién te estoy hablando. Vos podés hacer tu business como vos lo querás. Pero no te robés los contactos de otro. No te metas de pirata en la cuenta de ella para mirar qué es lo que hace y cómo lo hace y cuándo lo hace. Pedirle permiso para que ella te enseñe cómo hacer. Vos sabés quién sos. Bueno. Hasta el momento no ha podido resolver bien la cuenta de Face. Porque todavía hay mensajes que no le llegan. Se los está robando el que le robó la cuenta. Bueno. Tener cuidado con esa gente que adoptás en las redes sociales. Allí en tu página de Face. Porque te van a volver a hackear. Queridos amigos. Bien. Un abrazote para todos. Que yo soy Alicia la Guapa. No vayan a confundirme con Alicia la Psíquica. Que no soy esa. Alicia la Guapa le dice que hasta la próxima. Cuando vuelva a venir de vacación de Argentina. Voy a estar con ustedes nuevamente. Gracias por su apoyo. Y por el apoyo que le dan a mi prima. Ella es muy buena. Y bien buena para predecir. Y toda esa vaina. Pero a veces la gente la traiciona. Haciéndole cosas como hackearle. Como robarle. Como copiarle. Etcétera, etcétera. Queridos amigos. Cuídense mucho. Los veo en el próximo video. Se despide de ustedes. Alicia la Guapa. Un saludo para todos los de Face. Y YouTube. Hasta pronto. Bye. Bye. Hasta pronto. Bye. Gracias.